La viola es ocha chicas, es extensante, es apenas una niña y empiezas a aprender. Hoy es el amor, su mañana no vendrá, no debes llorar más, cuando no quieras. Soy goza de amor, son goza de cuenta, no debes entender, de vida que pasa. Si quieres un amor, sincero que estoy yo, si te quiero de verdad. Soy goza de cuenta, no debes entender, de vida que pasa. Soy goza de cuenta, no debes entender, de vida que pasa.